¿Por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que pa' estropear las manos Y si me dices que me lo merezco que soy mar abierta Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja Fue por un error No me digas que fue un error La santidad por la gorda lo que tanto tiempo nos costó Otra oportunidad Si me das vida Otra oportunidad Te juro por la Virgen de la Macarena Que no la voy a malestar Y si me dices que ahora debo cumplir la condena Tienes que saber qué es la muerte Esta pena de muerte de pena Y si me dices que segundas partes nunca fueron buenas Es porque no la voy a malestar Es porque no has visto el otro día Taladio, tipo en Carvalencia Y si me dices que no la voy a malestar He de saber qué es la muerte Esta pena de muerte de pena